Donde nos vamos a ir acercando es a nuestra semifinalista, Mika Biciconte. Todavía no llegué. Sí, vas a llegar. Vas a llegar porque tu equipo te apoya. Falta hoy y ahí puedo llegar a pasar a semifinal. Mika Biciconte, semifinalista casi. ¿Cuál es la grieta del día? Bien, la grieta del día de hoy es... ¿Qué preferís, ser feliz o tener razón? Así que todos pueden votar alistran, que es arroba todas las tardes. Ahí nos pueden comentar qué piensan. Y Chiqui, Abecacis nos comentó sobre esto. Vamos a verlo. Estoy parado en un semáforo y en vez de hacer lo que hacemos siempre en el semáforo, cuando andamos toqueteando, pienso, hago una pregunta. Digo, ¿ser feliz o tener razón? Y hay una edad en la que uno quiere tener razón siempre. Pero yo ya perdí demasiado tiempo queriendo tener razón. Así que ahora, a mis 55 años, elijo ser feliz. Y espero que esto que digo me den la razón porque me haría muy feliz. Así que bueno, ahora sí sigo en el semáforo y me voy a sacar las cosas como corresponde. Hasta luego. Gracias. Se lo cuentan con un chiste, es buenísimo. Me gusta, me gusta eso. Diego, ¿ser feliz o tenés razón? Ser feliz. Sí, toda la vez. A una edad uno elige ser feliz. Ser feliz. Noelia Marzón. Muy buenas tardes, ¿cómo vas a andar? Noelia Marzón la tenemos de invitada. Yo el otro día estuve a la mañana y me la robé. Sí, tal cual. Y tal vez no vuelva más a la mañana y se quede para siempre. Y vamos a hacer acá. Puede pasar. Hasta no ser 30, no vamos a parar. Mira, yo me dejaría de levantar a las 6 de la mañana, así que sería un golazo. Sí, es un beneficio. Sí, es un beneficio. Noelia, ¿ser feliz o tener la razón? No, ser feliz. Sí. Ser feliz, aunque me gusta tener la razón también. Sí, claro. Alguien tiene que decir tener la razón. Claro, decirlo. Qué placer y tener la razón. A mí me funciona re lindo el ser feliz, pero ¿sabes que cuando estamos discutiendo, a veces yo sé que me estoy metiendo en un berenjenal y no puedo evitar mandar el audio de más. O sea, hay un momento en el que sabés que ya está y la seguís. A mí me gané tener la razón. Bien. Sí. Lo que pasa es que, bueno, tener la razón, cada tanto es lindo. Tampoco hay todo el tiempo ser feliz, ser feliz, ser feliz, porque la vida no es Depende de la forma en que te la den a esa razón. No sé, te la dan como loco, te la dan a la tercera razón. Claro, no, 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 no. Te la dan como loco, te estoy diciendo de verdad, te lo fundamenté, te dije, ¿por qué? A mí me gusta mucho cuando viene el mensaje tipo, un día después, un par de horas después, te dicen, ¿sabes qué? Me quedé pensando y tenés razón. ¡Ah! Tomá. Porque ahí automáticamente estás feliz. Sí, y ahí estás feliz. Le mando un beso muy grande a mi ex marido. Esa felicidad se transforma. Esa felicidad se transforma. Tenés razón, Julián. Se transforma en hijaputé después, ¿no? Es como una venganza. Ay, pero es un poquito, ¿viste? La venganza es la felicidad. Es decir, nunca es, yo te dije. Es de madre eso. Cuando ya te dieron la razón, ya te tenés que guardar, yo te dije, ya está. Yo te dije, yo te dije. ¿Viste? Tenés razón. ¿Viste? ¿Viste? ¿Cuántas veces te lo dije? Noelia, ¿qué me va a hacer este verano? Este verano vamos a estar con Bien Argentino, que es un espectáculo de folclore, de tango, de malambo. La verdad que la rompió el año pasado, fue el espectáculo. Qué feliz que vas a ser. Sí, fue el espectáculo que más premios ganó, así que estoy muy feliz. Y va a estar todo lo que pasó. Y vamos a estar en Malambo, en Villa Carlos Paz, desde el 22 de diciembre. Ah, de ahora, ya te vas de ahora. Ya me voy la semana que viene para allá, sí. Bueno, bien. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, vamos a tener que ir a Carlos Paz. Vengan a Carlos Paz, puede estar. ¿Tenés lugar en tu casa? Sí, hay lugar, hay lugar y es chiquita, la casa es modesta, pero desde el 22 de diciembre. ¿Qué jodes si vamos a pasar año nuevo? Ojo que se arma, eh, Carlos Paz, ya hay mucha roda. Escuchame, ahí está el elenco. Nosotros tenemos dos chiquitos, cinco y seis, pero ellos juegan entre ellos, no jodes, no. Le ponemos la pretensión a la pileta y ya está. Pensé que están hablando nosotros. Cinco y seis y cuatro. Sí, nadie va a molestar.